Hola amigos de Red Carpet Roomba, yo soy Ariana Baruch y estamos aquí en Miami una vez más en el evento de Amigos for Kids. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros en Red Carpet Roomba para Amigos for Kids. ¿Qué consejo o mensaje le darías a estos ejemplos, a estas personas que están luchando para estos niños? Bueno, no existe lugar para el maltrato, creo que hay que alzar la voz. Creo que es muy bonito y muy bueno que existe una asociación que sin fines de lucro, que apoya a nuestros niños. Después de eso estamos aquí, así que toda la gente, por favor, hay que cuidar a los niños, hay que respetarlos y hay que alzar la voz cuando un niño está siendo maltratado. Cuéntame sobre tu look esta noche, ¿estás diferente? Porque usualmente un caballero viene bien estructurado, ¿no? Y hoy estás como que radiante, cuéntame. Ahora sí que es obra de Hugo Boss, que tengo el orgullo de ser vocero de ellos. Y bueno, pues esa es la nueva línea que traen ellos de Hugo, que está un poquito, no tan clásica como lo que viene siendo, con los zippers y bueno, la verdad que me encanta y gracias por confiar en mí a Hugo Boss. ¿Y cómo te preparas para una noche tal cual? ¿Cuáles son las fragancias que usas un caballero tal cual como tú? ¿Sabes cuál uso? No me lo vas a creer. ¿Cuál? Una que se llama Kyton, que es una compañía italiana de sacos como Brioni y la uso desde hace como 15 años, es muy buena. Huele espectacular, damas, por favor, si estuvieran en mi posición lo entenderían. Soy Red Cat Perrumba, yo soy Mane de la Parra, les mando un saludo, pasenla increíble. Ya ves. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.